Un informe especial Y mucha atención a este informe especial Nos vamos con Roder Acosta Que tiene información Ego Lanchito, lloro, adelante Roder Buenas tardes, muchas gracias Abogado Pablo Gerardo Matamoros Compañeros en estudios, acaba de ingresar Esta persona del sexo masculino A la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar De esta ciudad de Lanchito Hasta el momento, datos preliminares del nombre Lenín, originario de Lanchito Y residente en la colonia de Betania Hasta este momento, según la información Se conducía en una bicicleta Y una persona que venía a bordo de una motocicleta Pues se impactó con él Y lo sacó a la orilla de la carretera Esto en la carretera que conduce De Lanchito hacia el sector de Coyole Central, frente a un centro Educativo acá en la zona Los militares pasaban por ese sector Lo han auxiliado y lo han trasladado hasta la sala de emergencia Donde ahorita los médicos de turno Pues están haciéndole la evaluación Y presenta laceraciones y golpes En diferentes partes de su cuerpo Hasta este momento se desconoce Si esta persona podría ser trasladada A otro centro asistencial O si presenta algunas fracturas en su cuerpo Desde la ciudad de Lanchito Esto es lo que podemos dar a conocer Ahorita en estos momentos Referente a esta persona Que ha ingresado a la sala de emergencia del hospital Con usted de regreso Si no hay alguna consulta Y mucha atención a este informe